¿Qué es la vacunación de los 69 municipios? Para el mes de junio llegar a las 20.000 dosis aplicadas a los empleados municipales de los 69 municipios. En el caso particular, Presidencia de Roque de Saspeña, tenemos previsto 1.140 dosis aplicadas durante el mes de junio. El día de hoy arrancamos con 296 dosis para el personal esencial del municipio. Graficando un poco más en números, días atrás hemos superado las 300.000 dosis aplicadas en la provincia. Y esperamos llegar a fines de junio con una cantidad de 500.000 dosis. Trasladándolo a lo que es municipal, se prevé 20.000 dosis en toda la provincia para los empleados municipales. Separado en un cronograma de 5.000 dosis por semana. La demanda de todos los municipios, no solo de Saspeña, todos los municipios consideraban tener inoculado su plantel, por lo menos esencial en una primera etapa, para garantizar los servicios. Y bueno, hemos armado un plan estratégico por donde empezar con este plan vacunatorio por parte del Ejecutivo, con toda la parte gremial y se ha decidido arrancar con la Secretaría de Servicios Públicos, de la cual yo estoy a cargo, y priorizar en una primera etapa que se ha arrancado de las 7 de la mañana a las 9 de la mañana con 200 dosis en todo lo que son los recolectores de residuos, que si bien es un gran número y un poquito más de 200, pero bueno, muchos de ellos, gracias a Dios, han recibido algunos la primera dosis, algunos la segunda dosis, por bueno, por el plan vacunatorio llevado adelante del Gobierno Nacional con sus padrones correspondientes, y muchos de ellos todavía no habían recibido por diferentes edades, son ellos los que han trabajado en todo lo que es el transcurso del año 2020 y siguen trabajando en lo que es este año 2021, por supuesto que es un personal que está muy expuesto a diferentes situaciones, como ser, como te decía, la recolección de residuos, también la planta recicladora que tenemos en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, así que bueno, se ha arrancado en esta primera etapa, como te decía, por este personal, y en una segunda etapa, que van a ser de 200 dosis, de 9 de la mañana a 11 de la mañana, con diferentes cuadrillas que realizan otras actividades, como ser las cuadrillas de cuneteo, cuadrillas de malezado, cuadrillas de residuos verdes, que eso van a estar recibiendo su primera dosis en esta segunda etapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!